a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando por casualidad o afecto se cruzaban en mi camino. Pero iba secuestrándome mi mal. ¿Por qué? ¿Qué mal admite una comparación con el alcohol? Andando el tiempo, el mismo Plutón, que envejecía y naturalmente se hacía un poco huraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche, en ocasión de regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano, con los dientes, una leve herida. De mí se apoderó repentinamente un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció como si, de pronto, mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoniaca, saturada de ginebra, se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas, lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo. Me cubre el rubor, me abraza, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando al amanecer, hube recuperado la razón, cuando se hubieran disipado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento, por el crimen que había cometido. Pero todo lo más era un débil y equívoco sentimiento y el alma no sufrió sus acometidas. Volví a sumirme en los excesos y no tardé en ahogar en el vino todo recuerdo de mi acción. Curó, entre tanto, el gato lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso, pero después, con el tiempo, no pareció que se daba cuenta de ello. Según su costumbre, iba y venía por la casa, pero como debí suponerlo, en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedé aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía de una criatura que tanto me había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación. Como para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad, espíritu del que la filosofía no se cuida ni poco ni mucho. No obstante, tan seguro como que existía mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil, por la única razón de que sabía que no debía cometerla? ¿No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley, simplemente porque comprendemos que es la ley? Digo que este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina completa. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar a efecto el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado, un pecado mortal que comprometía a mi alma inmortal, hasta el punto de colocarla si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. En la noche siguiente al día en que fue cometida una acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de ¡Fuego! Ardían las cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera, no sin grandes dificultades mi mujer, un criado y yo logramos escapar del incendio. La destrucción fue total, quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad, pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas el día siguiente al del incendio, excepto una. Todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior, situada casi en la mitad de la casa, contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí la fábrica había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuí a haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba la multitud y numerosas personas excepcionales.